La nueva terapia genética cutánea aprobada en ratones ha permitido aliviar el deseo por consumir cocaína y proteger contra la sobredosis, según una investigación publicada hoy en la revista Nature Biomedical Engineering. Expertos de la Universidad de Chicago, Estados Unidos, encabezados por Ming Su, profesor de anestesia y cuidados críticos, probaron esta terapia que consideran segura y efectiva en el tratamiento de enfermedades no cutáneas, incluido el abuso de drogas. De acuerdo con Su, los investigadores contaron con tres mecanismos necesarios para tratar la sobredosis y prevenir la adicción a la cocaína, una enzima efectiva, una herramienta genética y una tecnología consistente en unos injertos de piel. Según Su, la enzima utilizada se conoce como butirilcholinesterase, che, que puede degradar la cocaína, recogieron células madre de los ratones, a las que se les introdujo esa enzima, lo que permitió preparar unos injertos de piel. Hemos demostrado una evidencia clave de que trasplantes cutáneos pueden entregar de manera efectiva a CHE y proteger contra el consumo de cocaína y a sobredosis, explican los autores. Estas células madre fueron bien toleradas por los ratones, y estos pudieron sacar con rapidez la cocaína del torrente sanguíneo. Los ratones tratados con esta terapia mostraron, además, menos inclinación por entrar en un medio ambiente asociado con el consumo de cocaína, explican los autores. ¡Suscríbete al canal!